muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a EBZ Gamer y bueno como visteis ayer tuvimos el E3 de Nintendo por fin y bueno he visto por ahí que hay opiniones enfrentadas hay gente que les ha gustado y muchísima gente que no les ha gustado yo a mí personalmente es un E3 que me ha gustado pero tengo que reconocer que yo no soy nintendero de siempre yo soy nintendero desde que tengo bueno tuve la Nintendo hace muchos años cuando yo era chico tengo también la Nintendo 3DS pero bueno que nunca he sido un nintendero siempre he sido más a lo mejor de la Playstation hasta que llegó la Switch y bueno si habéis visto mi vídeo de presentación lo sabréis vale yo cuando llegó la Nintendo Switch es cuando me he convertido en nintendero vale por lo tanto hay gente que no les ha no les ha gustado el E3 me imagino que son gente que llevan muchos muchos años con Nintendo y son gente que realmente se esperaban unos lanzamientos unos bombazos como los que se estaba comentando vale es lo malo de lo malo que tiene el IP vale uno se crea unas expectativas que al final no se cumplen y llega la decepción vale yo la verdad que no tenía mucha esperanza en ningún juego no esperaba el Bayonetta no jugaba ninguno el Zelda si lo jugaba pero bueno como estaba anunciado y se sabe que lo van a sacar tampoco me es que tengan que sacarlo ya vale cuando lo saquen pues lo jugaré y el Metroid pues la verdad que tampoco lo jugaba así que no tenía mucha mucha expectativa con ningún juego vi el E3 ayer en directo y la verdad que me ha gustado y me han llamado la atención bastante vale por ejemplo el bueno el mario el mario marrabi que ya se sabía que iba a salir me parece muy bien me gusta el Shimmer that is in Rush 5 me ha gustado también bastante el Monster Hunter Story que me lo comentó un suscriptor en lo visto y la verdad que tiene bastante buena pinta así juegos más el Advanced Wars 1 y 2 son juegos que que me han llamado también la atención como veis bueno pues hasta mí ha sido un buen E3 pero bueno, comprendo que al que no le haya gustado pues nada, yo me gustaría saber tu opinión me gustaría saber qué piensas de este E3, si te ha gustado, si te ha decepcionado qué esperabas que anunciaran no sé, bueno, lo que quieras comentabas lo puedes dejar abajo en los comentarios y yo, bueno, pues hoy quería hacer un pequeño resumen para que no haya visto el E3, no lo viera yo en directo quería traeros a ustedes, a mis suscriptores, el vídeo resumen con esta pequeña introducción de opinión de que a mí me gustó y me gustaría saber la vuestra, ¿vale? y os voy a dejar ahora con los trailers de los juegos que yo he considerado que son más interesantes, que aunque, como he comentado, no haya jugado nunca en Metroid, he visto el trailer y me ha llamado la atención y puede ser que sea el primero que juegue y bueno os voy a dejar ahora con los vídeos de los trailers, de los juegos que yo considero que son más importantes, creo que son 10, 12 y espero que os guste y comentaros que si no estás suscrito, te agradecería que te suscribieras, ¿vale? que le deis un fuerte like al botón que le deis a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo te lo notifique YouTube y puedas verlo y que comenten lo que creas conveniente y por mi parte pues nada más, ¿vale? os dejo con los trailers de los juegos anunciados en el Nintendo E3 bueno vamos a comenzar, como he dicho el resumen de los trailers de los juegos más interesantes que anunciaron ayer en el E3 de Nintendo pero antes quiero deciros que mañana jueves, ¿vale? haré un vídeo especial con las rebajas más interesantes que han salido en LiveShop a raíz de este E3, ¿vale? puedo confirmar que hay unas ofertas que están bastante bien, ¿vale? pero eso será mañana bueno, voy con el vídeo de hoy empezamos con el Mario Marrabi este juego ya se había anunciado ya se había había salido el trailer antes del E3 y bueno es un juego que si no has jugado al primero te aconsejo que te lo compres que lo juegues porque es un juegazo yo la verdad que lo espero con muchas ganas me gustó mucho su sentido de humor su jugabilidad la verdad que como comento son juegos que están muy bien y la fecha pues han dicho que saldrá a lo largo del 2022 así que habrá que estar atento aquí ¡Adiós! Bueno, continuamos con el anuncio del Advance Wars 1 y 2, este remake de estos juegos de estrategia por turno, estos juegos tácticos, que como sabéis pues a mí me encantan, además como podéis ver a nivel visual el juego llama bastante la atención, saldrá el próximo día 3 de diciembre, y bueno para el que no lo conozca pues es un tipo de juego en el que manejaremos a una nación y tendremos que enfrentarnos a otra, por tierra, mar y aire, por las típicas cuadrículas de los juegos de estrategia por turno, de estos así tácticos, son juegos que están muy bien, son juegos que en su género son todo una eminencia, así que este anuncio pues la verdad que lo recibo con alegría. Y continuamos con el anuncio del Shin Megami Tensei 5, que saldrá el próximo 12 de noviembre, como vais a ver en las imágenes el juego pinta espectacular, es un juego un JRPG por turno también, la historia se pone muy interesante por lo que se ve en el trailer, como comento siempre a mí este tipo de juegos me encanta, así que vamos, os puedo asegurar que cuando salga el próximo día 12 de noviembre me lo voy a comprar segurísimo, como veis en las imágenes el juego se ve espectacular, tiene muy buena pinta y bueno pues que va a caer día 1 seguro. Bueno pues después de ver el Shin Megami Tensei 5, ves este y te tira un poquito para atrás, pero bueno es un juego indie, Astrian Sending, que va a salir el próximo día 30 de septiembre, como he comentado anteriormente, y comento siempre en todos mis vídeos, me gustan muchísimo los JRPG por turno, este lo es, los desarrolladores han comentado que están casi seguros que va a llegar en castellano, por lo tanto es una buena noticia, así que no le perderé la pista y no descarto incluso a lo mejor comprármelo, a lo mejor quizás no de salida, pero si me lo compraré más adelante, vamos, el juego como podéis ver tiene buena pinta y bueno estaremos atentos a este título. Y primero, pero no lejos, demigodos, nuestra misión es de luchar y derrotar los ruidos, los monstruos misteriosos que ocasionan nuestra hermosa hermosa hermosa. Los demigodos no permitirán a nadie disruptar la hermosa 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 hermosa. bueno como he comentado en la introducción nunca había jugado un metro y pero bueno viendo este trailer la verdad que me ha llamado bastante la atención es verdad que muchísima gente estaba esperando el metro del prime 4 pero bueno para mí como he dicho en la introducción yo que no tenía ninguna esperanza de ningún metro y ni nada al ver este trailer la verdad que me ha llamado la atención se ve bastante la cinemática la verdad que si son así están bastante bien y bueno sale el día 8 de octubre no le perder la pista e incluso no descarto el comprármelo se ha anunciado que vendrá con una edición coleccionista y podría echarle el vistazo vale yo si acaso me compraré la edición normal y pelada y montada y ya está vale pero bueno que sepáis eso que va a incluir también una edición coleccionista y bueno como estáis viendo ahora en vuestra pantalla también se anunció el mario party superstar que incluirá algunos tableros de la nintendo 64 los mejores minijuegos creo que son unos 100 minijuegos opción de poder jugar online a todos los modos de juego del juego saldrá el próximo 29 de octubre y bueno creo que para jugar con amigos jugar con la familia así ahí por las tardes algunas tardes cuando se reúne pues la verdad que son juegos que siempre están muy bien los mario party la verdad que nunca de nunca defraudan vale así que habrá que estar atentos también a este título el monster hunter stories 2 fue un juego que me comentó un suscriptor vale mamut bambú esto te dejo un saludo por aquí y la verdad que cuando me lo dije estuve viendo algunos vídeos del 1 que está en la nintendo 3ds y bueno ya me llamó la atención ahí que incluso no descarto comprármelo para el nintendo 3ds que tengo pero bueno cuando vi ya empecé a ver se me picó el cusanillo estaba viendo vídeos del monster hunter stories 2 que va a salir para nintendo switch y tengo que decir que bueno pues que me gustó mucho lo que vi me gustó mucho lo que leí o de los comentarios de la gente del primero todo el mundo lo pone muy bien y nunca jugaba un monte hunter pero bueno este chaval este suscriptor me dijo que no tiene nada que ver que son por turno así que yo como cierto en todos los juegos por turno pues más seguro que me lo compré también cuando salga y le daré un tiento cuando ustedes lo más seguro que lo veáis en aquí en el canal porque lo subiré vale no le perderá la pista este monte antes de stories 2 y lo más seguro también que me lo compre son muchos juegos los que me comprar así que bueno ya iremos viendo bueno comentar también que life is strange ha sido anunciado también como visteis ayer en el 3 va a salir el colección y va a salir también el juego nuevo que saldrá van a salir el día 10 de septiembre es una gran noticia la verdad porque son juegos que están muy bien y todo lo que llegue a la nintendo switch la verdad que lo haya jugado no pues tiene que ser una buena noticia vale con cuanto más catálogo tenga la consola pues mejor para todos vale así que apuntar este life is strange para el 10 de septiembre salen o son creo que son tres o cuatro juegos así que al que le guste este tipo de juego pues que que aproveche y al hilo también de lo que había comentado antes pues sale también el project 0 que es un juego que salió en la wii vale sale también para nintendo switch vuelvo a decir lo mismo todos los juegos que salgan para la nintendo switch lo haya jugado no pues tienes que estar contento porque cuanto más catálogo tenga una consola mejor para todos vale este es un juego un survival horror en tercera persona en el que bueno pues solamente tendremos para defendernos una cámara de fotos vale si te gustan los juegos de miedo pues es uno más que se añade a la lista vale de futuros juegos te puedes comprar y al hilo de lo que estoy hablando en los últimos juegos pues sale se anunció ayer también el dragon ball z kakarot que es un juego que ya ha salido en playstation y en equipo pero bueno para todo el que no lo haya jugado creo que jugarlo en modo portátil a este juego va a ser un puntazo vale sale el próximo día 24 de septiembre es un juegazo vale revivir las aventuras de goku para los que lo hemos visto de chicos pues es una alegría enorme para mí es una de mis series favoritas sino más en mis series favoritas de todos los tiempos y bueno como comentado sale el 24 de septiembre y yo lo tengo en ordenador pero no lo llega a jugar y ya no lo voy a jugar en ordenador me voy a esperar y lo voy a jugar en el interés por lo que comentaba antes jugarlo en portátil es que va a ser un puntazo i am comentaros también que se anunció los guardianes de la galaxia vale saldrá el próximo 26 de octubre con la salvedad de que solamente se podrá jugar en la nube vale no va a subir no va a salir ni en digital ni va a salir en físico solamente se podrá jugar en la nube yo nunca he jugado ningún juego así ni creo que lo haga porque la conexión de internet a la vida en mi casa no es que sea muy buena y no que habrá que tener una conexión para jugar a estos juegos así de este estilo y bueno que lo sepáis que va a salir que se va a jugar de esta forma que me llama la atención el juego pero tendré que jugarlo en otras plataformas porque nintendo si de esta forma no la verdad que no me convence y bueno y para el final he dejado el tráiler de legend of zelda breath of the wild 2 vale la secuela que ha sido anunciada para el 2022 la verdad que las imágenes que hemos visto de gameplay la verdad que el juego se ve bastante bien se ha comentado también que visitaremos aparte de los escenarios terrenales visitaremos también escenarios por el cielo y bueno si jugaste al primero como yo estarás deseando de que salga este porque el primero la verdad que me encantó y este segundo pues va por la misma estela vale tiene muy buena pinta también y por bueno saldrá a lo largo del 2022 estaremos atentos cuando vayan mostrándonos poquito a poco más imágenes y pues cuando salga pues habrá que comprarlo y nada más vale con este juego yo ya me despido estos son los juegos que yo creo que son que han sido más interesantes en el E3 que hubo ayer espero que os haya gustado si hay alguno más que te llamará la atención y yo no lo he puesto aquí puedes dejarlo en los comentarios perfectamente y bueno recordaros que mañana tengo el vídeo de la rebaja más interesantes que han salido y por mi parte pues nada más desearos que paséis un buen día esperar que nos veamos en el próximo vídeo y yo ya por último me despido un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!